Hola, muchas gracias a todos. Esta vez voy a ser muy breve. Quiero compartirles una información importante. A finales del año 2021, Immunotech publicó un estudio sobre autismo e Inmunocal. Reflexionemos sobre esto un segundo y tratemos de comprender lo que significa. ¿Qué nos dice esto de Immunotech? ¿Qué nos dice de nuestra ciencia? ¿Qué nos dice sobre el compromiso de hacer de este mundo un lugar mejor? ¿Qué dice esto sobre ti de lo que tú puedes hacer por ti mismo, por tus amigos, por tu familia, por tu comunidad, por tu sociedad? Ustedes tienen un regalo extraordinario entre sus manos. Un regalo que es 100% transferible a cualquier otra persona que lo quiera escuchar y aprovechar. Un regalo que se puede compartir una, dos y hasta 100 veces. Y cada vez que se comparte, aumenta su valor. Es un regalo del conocimiento. Conocimiento que proviene de la ciencia. Ciencia que proviene de la investigación. Investigación que proviene de un compromiso noble. Y no olvidemos los millones de dólares de este compromiso financiero. Pasé muchos años de mi vida al lado del Dr. Bonus y de la Dra. Kong Chabon. Conocer a estos dos genios y trabajar con ellos fue definitivamente lo mejor que le podría suceder a cualquiera. Aprendí mucho de ellos y me siento muy honrado de poder continuar con su legado. Ciertamente, lo más importante que estos dos médicos heredaron a Inmunotech fue legitimidad, validación, confianza, validación universal, lo cual incluye a la medicina alternativa, a la medicina complementaria, a la medicina integrativa y, por supuesto, a la medicina convencional. ¿Y cómo se obtiene esa confianza? ¿Cómo se consigue esta validación? ¿Cómo te ganas la confianza y la seguridad de las personas a las que te diriges? Bueno, mostrando la verdad. Todos ustedes ya me han escuchado decir esto. ¿Cuáles son las tres cosas que se necesitan para que una afirmación científica sea verdadera? Díganlo conmigo. Número uno, investigación. Número dos, investigación. Estoy seguro de que pueden adivinar la tercera. Ahora volvamos al estudio. Claro, realmente sería muy bueno si pudieran ayudar a una persona o a una familia que esté lidiando con un tema de autismo, aunque no se trata de eso. Es importante que sepan que este estudio nos llevó 10 años para poderlo terminar. ¡10 años! ¿Saben cuántas horas y cuántas personas se necesitaron y cuán difícil es esto y lo caro que es? ¿Creen que alguna otra empresa de nuestro sector se pueda comprometer a hacer algo parecido? No, dentro de un año una de esas empresas que tengan sus pastillas de glutatión oral va a empezar a emitir declaraciones falsas de que su producto es muy bueno para el autismo. Eso me vuelve loco, pero al final no importa. ¿Por qué? Porque Inmunotech ha contribuido a hacer de este mundo un lugar mejor. Porque la gente puede beneficiarse de estos conocimientos. Y por supuesto tenemos la esperanza de que cada vez más gente entienda la diferencia entre los hallazgos legítimos basados en la investigación y los que se basan en una pseudociencia sin sentido, que simplemente roba ideas y conceptos y los aplica a sus propios productos no probados. Bueno, ustedes saben de lo que estoy hablando y todos han sido testigos de algunas de estas cosas poco éticas que suceden. De manera que ya sea un estudio sobre autismo o de problemas en los pulmones o sobre enfermedades infecciosas o cualquier otro tema que hay muchos, ¿qué podemos hacer para promover nuestros productos naturales como una opción científica válida? Tenemos que lograr que la gente entienda que somos la única empresa con este tipo de investigación y que está disponible para todos. Reto a cualquiera de ustedes a que me indique alguna otra compañía de mercadeo de redes que por lo menos se acerque un poco a lo que nosotros hemos logrado. Y por favor no me vayan a enviar solo estudios de probeta o de ratas. Quiero ver ensayos clínicos aleatorios, estudios controlados con placebo, que sean estadísticamente relevantes, que los hayan realizado en humanos y que se hayan publicado en revistas médicas reconocidas. Y en estos ensayos se tiene que demostrar el beneficio de este estudio. No solo se debe demostrar una mejora en los niveles de glutatión. ¿A qué paciente le importa el resultado de un análisis de sangre? A ellos les importa cómo se sienten. Así que no les dé pena pedirle a cualquier otra empresa que les muestre su investigación en humanos. De modo que esto es algo que podrían hacer. Compartir nuestra investigación. Cuéntenle a la gente las cosas notables que hemos logrado. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Tienen idea de lo que es este número? ¿Saben lo que significa este número? Echen un vistazo. Les tengo un regalito. Estará disponible poco después de la convención. 85, sí, 85 publicaciones que podrán encontrar en este libro. Este incluye 25 estudios en animales, 7 estudios de laboratorio, 19 artículos teóricos de opinión y de revisión, 34 estudios e informes en humanos y, lo más importante, 23 estudios de referencia en humanos, doble ciego y controlados con placebo. Los estudios que realmente cuentan para la ciencia médica. Esto representa 16 países en 5 continentes, 237 distintos investigadores, 53 revistas médicas y científicas, 142 de las mejores instituciones del mundo. Solo hay que ver la diapositiva del resumen. Eso es todo lo que se necesita. Es todo lo que se necesita si alguien pregunta, ¿y cómo sé que funciona? Esto es todo lo que se necesita si alguien pregunta, ¿qué le puedo mostrar a mi médico? Esto es todo lo que se necesita si alguien pregunta, ¿en qué se diferencia de otros suplementos? ¿Sabes lo que es esta diapositiva? Es un pasaporte de credibilidad. Nadie más lo tiene. ¿Y qué más hace Inmunoteca además de publicar investigaciones increíbles? Bueno, mira esto. Aquí hay una solicitud de patente que ya se encuentra en trámite. Una solicitud de patente para el uso de inmunocal en el autismo. Esta patente está pendiente, así que por favor no olvides que por ningún motivo podemos usar esto para comercializar nuestro producto. Y esperen, aún hay más. Aquí tenemos otra patente que estamos esperando. Claro, es un poco difícil de leer, pero esencialmente es una patente para el uso de inmunocal en trastornos neurodegenerativos y neuropsiquiátricos, como el Alzheimer, el Parkinson, la esquizofrenia. De nuevo, por ahora mantén tus labios sellados. Aquí hay otra patente pendiente. El uso de inmunocal en el traumatismo cráneo encefálico, en lesiones cerebrales. ¿Dónde vas a encontrar esto? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? ¿Qué empresa está tan loca como para invertir miles de horas y millones de dólares en investigar cosas de las que ni siquiera se puede hablar en marketing? ¿Quién? ¿Quién? Solo Immunotech. Gracias y mucha salud.